Yo siento algo dentro de mí, es algo eléctrico que me hace sonreír Por toda la ciudad, todo el país, volando alto pues no hay límites aquí Yo tengo luz en el bolsillo, tengo una canción en mis pies Siendo la sangre caliente al bailar, no puedo parar de verte Te mueves tan fenomenal y sé que a ti te va a gustar, ven a bailar Todo lo que hay debajo del sol, no puede esconderse y estamos los dos Siempre juntos bailar es mejor, imagínate No puedes parar de verte bailar, la, la, sin quien te ome bien bien contigo Solo bailar, la, la, dale Todo lo que tengo hacer es bailar, la, la, y nadie se va a ir de aquí hasta que vayas Solo baila, la, 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 la Estoy volando por todo mi alrededor, yo tengo Luz en el bolsillo, tengo una canción en mis pies Siendo la sangre caliente al bailar, no puedo parar de verte Te mueves tan fenomenal y sé que a ti te va a gustar, ven a bailar Todo lo que hay debajo del sol, no puede esconderse y estamos los dos Siempre juntos bailar es mejor, imagínate No puedo parar de verte bailar, la, 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 sin quien te ome bien bien contigo Es bailar, la, 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 dale Todo lo que tengo hacer es bailar, la, 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 y nadie se va a ir de aquí hasta que vayas ¡Sólo baila, la, 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 la! Solo baila No puedo parar Solo baila No puedo parar Solo baila Dale No puedo pa' No puedo pa' No puedo pa' No puedo parar No puedo parar de hacerte bailar La 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 Sin que te arrepiente contigo El bailar Todo lo que te puedo hacer Es bailar Nadie se va Y de aquí hasta que vaya No puedo parar No puedo parar de moverme No puedo parar de moverme No puedo parar de moverme No puedo parar Quiero ver como te mueves, no puedo parar de moverme No puedo parar de moverme No puedo parar de moverme